Amado pueblo de Venezuela, Chávez vive. En este día que se celebra por la Organización de Naciones Unidas el Día Internacional de la Familia, queremos enviar un saludo a toda la familia venezolana y felicitarla porque el mayor bien que ha recibido la familia venezolana es la revolución bolivariana. Considero que no hay mayor bien quien vivió, quien fue testiga durante no sólo los 40 años de la mal llamada democracia, sino antes con las dictaduras, de la situación de miseria, de abandono en que vivía la familia venezolana, realmente podemos decirlo con alta moral y conocimiento de causa. Gracias, Dios mío, por habernos dado a Chávez y por haberle dado a nuestro pueblo y a nuestras familias el regalo de la revolución bolivariana. Quiero enviar también mi saludo especial, querido camarada presidente de la Asamblea y a todos los que han sido insultados, calumniados y difamados por agentes del imperio norteamericano, la solidaridad con sus familias. Sabemos que cuando se dedica, como se han dedicado diarios, televisoras, noticieros, todo el mundo de la comunicación, para desacreditar a uno o a una de nuestros dirigentes o dirigentes, la familia recibe el golpe. ¿Qué pensarán esos hijos y esas hijas que ven diariamente a sus padres, a sus madres, hacer una entrega total a la vida de la República y verlos calumniados e insultados? Es doloroso. Sin embargo, sabemos que ese imperio cruel y quienes le sirven, para ellos nada valen las familias. Yo quiero decir que en Venezuela había un instituto maravilloso, no lo he seguido últimamente, que era funda credesa, una institución creada por Méndez Castellano, un hombre revolucionario. Y antes de llegar nuestro comandante, Hugo Chávez, a la presidencia, el informe decía que el 80 por ciento de la riqueza de la República se la apropiaba el 10 por ciento de la población y que el 20 por ciento restante se repartía en el 90 por ciento de la población. La pobreza era terrible y la miseria mayor. Bueno, la llegada de la revolución le dio a la familia en primer lugar acceso a la alimentación. Verdaderamente, el hecho de que todo venezolano y venezolana puedan tener acceso a la comida hasta en programas tan maravillosos como las casas de alimentación, donde los más pobres acuden y hoy tenemos la seguridad que no se acuesta la población venezolana sin haber comido cada día. Otro programa maravilloso para la familia son los programas de salud Barrio Adentro. Hay que ver lo que significa tener el médico o la médica cerca de la casa. Antes, muchas mujeres morían de parto en los cerros porque no podían bajar cuando había lluvia y no tenían un médico o una médica cercana. Todo este programa de salud iniciado por la revolución verdaderamente ha hecho un impacto en la vida de las venezolanas y los venezolanos. Igual la educación, el sueño de la familia era precisamente ver a sus hijas y a sus hijos ser profesionales. Sin embargo, eso era casi imposible. Yo recuerdo ahora que estábamos hablando de nuestra Nora Castañeda y de su esposo Jesús Rivero, que él dando clases de investigación acción le decía a los trabajadores, no puedes decirle a tu hijo o tu hija que estudie para que no sea como tú, que era algo que era común en aquella época en que había tanto atraso, analfabetismo. Y los padres le decían estudia, hijo, para que en el futuro no pase trabajo como yo. Jesús los corregía y les decía, tienen que sentirse orgullosos y orgullosas de sus padres y de sus madres. Ellos van a estudiar para hacer avanzar el país, a la familia, pero no para no ser como tú. Eso me impresionaba de Jesús Rivero, toda la búsqueda de enaltecer al hombre y a la mujer del pueblo. Yo que era dirigente obrera, recibía el estímulo de sus palabras y de sus orientaciones. Gracias. 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 Gracias.